Bueno, apreciados colegas, de nuevo buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Esperemos pues que en el transcurso de estos siguientes minutos otros compañeros se conecten porque dos o tres me hicieron saber que tenían dificultades para llegar a las dos de la tarde. Bueno, de todas maneras yo pienso que son elementos que se evaluarán para programaciones futuras. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las generalidades y el tema de noción de actividades físicas adaptadas con otra mirada que fue el planteamiento que hicimos hace ocho días. Los invito a que veamos este video. Gracias. 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 Que ya que en estos días dos colegas muy allegados a nosotros, el profesor Iván Castro y el profesor Mario Prada, pues... se fueron de viaje, no se adelantaron. Y el profesor Mario Prada, muy, muy destacado en el tema de la natación y el polo acuático, falleció producto pues, del contagio de COVID-19. Bueno, entonces esto es simplemente un homenaje a la memoria de Mario, como muchos colegas que ya no están y que han dejado un legado de amistad, de solidaridad y de academia, porque siempre se han distinguido por dejar muy en alto el tema de la educación física, la recreación y el deporte. ¿Cuál es el tema? A través de preguntas para que saquemos adelante este módulo 1 y 2, que contiene un diagnóstico situacional, necesidades e intereses. Vamos a abordar el tema de la anamnesis, análisis postural, el asunto de la noción de la prescripción del ejercicio, caracterización de participantes y clasificación de los mismos. Aquí hago dos aclaraciones importantes. Es muy poco común que cuando a uno como profesor, formador, docente, monitor, instructor, todas las denominaciones que tiene nuestro rol de maestro, de docente, de formadores, a uno le digan, hombre, haga un diagnóstico situacional de donde usted va a intervenir, pues por lo menos por iniciativas de los lugares donde yo he trabajado, no ha pasado, más bien sí por mi iniciativa. Yo por eso considero que es muy importante articular a este curso que como Juan Francisco lo dijo también hace ocho días, es una iluminación, es como allanar el camino de algo que se viene más adelante con un poco más de profundización, que es un diplomado. Y en este abreboca yo quiero tocar ese tema. El otro asunto importante es el relacionado con la anamnesis, prescripción del ejercicio y análisis postural, porque subyace en la mente de algunos que la anamnesis solamente la hacen los médicos, o la hace un odontólogo, o cualquier persona del área de la salud. Yo también quiero decirle que un profesor hace un diagnóstico de entrada, hace una diagnóstica situacional, detecta necesidades e intereses de los participantes y hace un anamnesis. Y esto de prescripción del ejercicio es un asunto que compete a la parte médica, ¿cierto? Pero que también vamos a ver cómo nosotros tenemos que ver con ese asunto, porque entonces si no lo hace el médico, ¿quién lo hace? Entonces no lo hace el médico, no lo hago yo, entonces ¿quién lo hace? Entonces no lo hacemos. Entonces yo quiero abordar ese tema también. La caracterización de los participantes y cómo clasificamos nuestros usuarios en los contextos. Sobre el diagnóstico situacional, esto hace referencia a la identificación de los principales problemas, ¿cierto? Uno identifica problemas, leer, saber leer el territorio donde voy a interactuar, eso es muy importante. Entonces yo generalmente allí trato de encontrar algunos datos que evidencien problemáticas. Hay algunos detalles, hay necesidades sentidas de las comunidades. Y cómo se desempeña ese contexto, ese grupo objetivo, qué expectativas tienen en materia de actividad física, deporte o su recreación. Entonces yo bajé de varias fuentes, esto generalmente lo traje de la matriz DOFA y de la matriz de Véster. Ese es como mi marco de referencia. Para hablarles sobre infraestructura, dotación, política pública, plan de desarrollo, estudios previos, proyecto educativo institucional, líderes y lideresas, medios de comunicación, escuela de padres y articulación con otros profesionales. Entonces voy a abordar el tema de infraestructura. Cuando yo llego a un territorio, a una junta de acción comunal, a una junta administradora local, a una secretaría de deportes de cualquier municipio, al Instituto de Deporte y Recreación de Medellín, que es el INDER, a Indeportes Antioca, a una caja de comprensión familiar, a un club privado, a un club deportivo, pues yo debo primero que todo conocer con qué infraestructura cuento, ¿cierto? Y todos nosotros, en nuestro desempeño profesional, algunos que están en este auditorio hoy son docentes de la escuela básica, otros de la secundaria, otros son profesores universitarios, otros trabajan en secretarias de deporte o están en secretaria de educación con el tema del departamento de deportes, por su organización pues en el municipio, algunos en caja de compensación familiar, en fin, en clubes deportivos. Y otros tienen proyectos en mente y otros tienen propuestas por desarrollar. Entonces yo creo que es muy importante la infraestructura. Yo tengo cancha. La cancha. La cancha es cerrada. La cancha tiene techo. O tengo una cancha de arenilla. O simplemente tengo un corredor dotado para interactuar. O tengo en esa infraestructura una zona arborizada donde puedo interactuar con el medio ambiente. Tengo piscina. Entonces yo sí tengo que saber si tengo o no tengo y qué tengo. Tengo un salón pequeño, tengo un salón grande. Tengo un salón con servicios sanitarios o batería de baños o no la tengo. Con respecto a la dotación. Con respecto a la dotación, yo debo establecer qué dotación tengo. Tengo implementación deportiva, tengo elementos gimnásticos, tengo sonido, tengo iluminación. Y cuento con algunos elementos fitness de última generación. Pues llámese lo que conocemos como balones firbalo o pilates, los terabanes, los inestables, el bosú. Una serie de elementos que ayudan pues a que el contenido de clase sea más dinámico y variado. Yo tengo que tener esa lista de chequeos, esa claridad. Sobre la política pública. Ustedes saben que a nivel de la academia, y aquí pues nos ocupa la academia, se analizan a través de procesos investigativos una serie de necesidades sentidas de la comunidad. Y luego esto se consolida a través de formatos especializados pues. Aquí hay varios que están haciendo maestría o son magíster. Otros que el año entrante iniciarán su doctorado. Otros que tienen una serie de especializaciones donde consolidan información. Se establece como una propuesta para que el gobernante lo adopte como una política pública para darle solución a las problemáticas. En días pasados yo he escuchado a varios compañeros de las regiones y decían que en los municipios el desarrollo de la actividad física, el deporte y la recreación ha sido más bien lentos su desarrollo, ¿cierto? Por diferentes motivos. Porque aquí lo que se trata es de hacer un análisis global, no mirar con retrovisor nada, sino cómo nosotros nos podemos reflexionar y cuestionar de cómo podemos contribuir a que esa política pública se materialice, ¿cierto? Vendiendo la idea, presentando una propuesta, presentando un proyecto. Sobre los estudios previos. Entonces es muy importante cuando yo llego en calidad de formador a intervenir, o no solamente en calidad de formador, sino que aquí no conozco muy bien el auditorio, pero es posible que una compañera enfermera que se desempeña en un municipio me decía que en el hospital donde trabaja se hace necesario retomar unas clases de gimnasia que había con adultos mayores, por ejemplo, que desapareceron. Entonces uno cuando llega a esos sitios detecta hubo o no hubo intervención. Hay unos estudios que dan cuenta de que hay una necesidad sentida de 100, 200, 50, 80 personas que requieren una intervención de actividad física, en este caso adaptada porque tienen algún tipo de discapacidad, porque son adultos mayores, porque hay madres gestantes, porque hay personas que se están recuperando de lesiones producto de algún accidente o secuelas de alguna enfermedad. El otro asunto en la lista de chequeo que yo quiero abordar es el plan de desarrollo. ¿Cómo nosotros? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cómo estamos conversando con ese plan de desarrollo? Primero que todo, si lo conocemos. Yo les decía la vez pasada, y aquí en el auditorio tengo varios compañeros, entre ellos a Natalia, que trabajamos en el Instituto de Deportes y Recreación, Leonardo también, de Medellín Inder. El Inder es un garante en Medellín de llevarle y cumplir esa política pública en los 16 comunas y 5 corregimientos, ¿no es cierto? Y el plan de desarrollo Medellín Futuro tiene cinco líneas. Es decir, una de las líneas cumple, digamos, en buena parte con el tema de la política pública, ¿cierto? Entonces, conversa con eso. No sabemos cómo es el plan de desarrollo de los otros municipios. Pues ustedes que están allí, la pregunta es esa. Yo conozco el plan de desarrollo, ¿en qué línea está ubicada la política pública, actividad física, deporte y recreación? Que esto viene emanado, como decíamos la vez pasada, desde la Organización Mundial de la Salud. Hoy, por ejemplo, yo voy a hablar del Banco Interamericano de Desarrollo, que también es una apuesta interesante para Latinoamérica y estimula todo este tema. Bien, los que están en colegios o instituciones educativas sobre el proyecto educativo institucional. Ese proyecto educativo institucional se alimenta, ha diagnosticado necesidades sentidas en temas de actividad física y deporte y recreación de manera transversal. ¿Qué necesidades tienen los chicos y chicas de la institución? No solamente, perdón, no solamente en tema de la educación física que se da, sino en otros aspectos concernientes a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Porque, como también decíamos la vez pasada en la introducción, el tema de la prevención, yo creo que es lo que nos va a ocupar, lo que es el deber ser de siempre, pero que hoy, con estas situaciones coyunturales de pandemia, nos invita a reflexionar y a decir, el asunto es de prevención. Bueno, porque el tema es bastante, digamos, delicado en temas de salud, porque las enfermedades crónicas no transmisibles nacen desde la primera infancia, ¿cierto? No es que den cuando yo cumplo 20, 25, 48. Eso trae un tema sumativo de calidad, de estilo de vida saludable, que también lo mencionamos, y va sumando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el proyecto educativo institucional conversa con esto? Estamos haciendo prevención desde la institución educativa en el proyecto educativo institucional. Y yo también en esa lista, chicos, tengo que tener claridad meridiana sobre eso. En el territorio donde interactúo, tengo conversación con los líderes y lideresas, perdón, porque esto es muy importante. Y también, de todos los sectores, cuando ustedes van a una conferencia virtual, lo que se dice es que todo el mundo reclama un tema que es solidaridad, ¿cierto? Porque primero era un saludo a la bandera. No, yo soy muy solidario, pero ha actuado para mí. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Yo creo que el tema ahora pasa por una obligatoriedad, dada la circunstancia, ¿cierto? Ortega y Gasset decían, yo soy yo y mis circunstancias. Pero hoy las circunstancias nos llevan a que tenemos que tener una conversación, digamos, más multilateral, más multifacética, más, como dicen los españoles, más polivalente. Entonces, yo tengo que incluir en ese diálogo de diagnóstico situacional a los líderes y lideresas. Los medios de comunicación, ¿qué papel juegan? Aquí yo no me refiero a las grandes cadenas locales o nacionales. En los territorios existen revistas o periódicos, existen emisoras comunitarias y hay televisión comunitaria. Entonces, yo, ¿cómo? Por ejemplo, ustedes me dirán, Luis H. dámme un ejemplo. Yo en la Comuna 1 donde actúo en la actualidad, la Comuna 1 de Medellín, tiene más de 24 barrios. Es la comuna que más personas con discapacidad, digamos, es el subregistro que existe, ¿cierto? Muchos con las necesidades básicas insatisfechas, llenas de muchas carencias. Entonces, pero allí, allí hay una oferta muy fuerte del INDER Medellín, de manera articulada, desde deporte, actividad física y recreación. Y en el INDER se viene haciendo un trabajo muy interesante que yo lo digo porque puede servir de referente. Y, de hecho, el INDER es referente para Colombia, lo tendrá que ser, pues, para Antioz. No como una situación de sacar pecho, sino más bien de marcar ruta, de tomar iniciativas en ese cumplimiento de la política pública. Entonces, la Comuna 1 tiene varias emisoras comunitarias, donde nosotros utilizamos esas emisoras comunitarias para comunicarnos con la comunidad, valga la redundancia. Porque algunos todavía tienen y adoptan costumbres del radio. Entonces, esta emisora es virtual, es por internet y las personas se conectan. Entonces, ahí el INDER tiene unas apuestas muy interesantes para llegar a la comunidad en temas de promoción, proyección de la enfermedad y en estimular y promocionar las ofertas. ¿Cierto? Ahora el tema de escuelas de padres. Yo pienso que es muy importante y fundamental. En mi experiencia personal, en todos los rincones de mi ejercicio profesional por largos años, en diferentes ámbitos de desempeño, considero que el tema comités o escuelas de padres es muy fundamental. Esto surge en la escuela, ¿cierto? Que hay asociación de padres de familia y las asociaciones de padres de familia decían hagamos una escuela de padres para que atendamos necesidades de la institución de nuestros hijos. En el tema de la actividad física adaptada, que nosotros tenemos una inmensa responsabilidad, como decíamos, en una población diversa, una población diferencial, como la colega la vez pasada nos complementaba. Es muy importante tener una línea, un canal de comunicación con la escuela de padres. Pero una escuela de padres planteada para la participación, ¿cierto? Para el tema ese de la conexión intercultural con los territorios. La articulación con otras profesiones u otros profesionales. En mi territorio, en mi municipio, yo tengo otros profesionales con los que converso del asunto, donde yo los invito y los convoco, los convoco. Donde me copian, como dicen hoy día en el Argo Popular los jóvenes, hombre, esa persona me copia. Entonces yo en mi lugar de desempeño puedo trabajar, me pongo un escenario en un municipio, yo trabajo con el médico, el odontólogo, el sacerdote, el psicólogo, el, digamos, el procurador delegado. Yo tengo articulación con esas personas. Entonces son aspectos muy importantes que yo considero, hacen parte de lo que he denominado un diagnóstico situacional. Muy bien. En segundo lugar, yo quiero hacer una claridad, disculpen. Algunos estaban levantando la mano. Por la dinámica de estos seminarios, por reglas, yo voy a plantear, como les digo, de una manera más sintética, mi idea la voy a tratar de desarrollar. Y al final dejamos un espacio que sea muy importante para que establezcamos un diálogo a través de preguntas o situaciones de problemas y así le demos, pues, como curso a lo planteado. Bien, con respecto a necesidades e intereses, ¿qué les decía? A mí me ha dado resultado, a mí me ha dado resultado en diferentes frentes desde hace mucho tiempo aplicando esta matriz DOFA, que se aplica en otros escenarios, en el escenario de economía, de mercado, y que en el deporte, pues, no hay la excepción, ¿cierto? Que es un sector y muy grande y muy decisivo en un desarrollo social. Entonces, yo les quería plantear que esta matriz DOFA, pues, algunos la han utilizado, otros la han aplicado, otros han oído hablar de ella, pero yo pienso que la idea es como quedar inquietos si no lo hemos hecho para que lo tengamos en cuenta. Entonces, habla de cuatro dimensiones, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Como positivo, se refiere a las fortalezas y oportunidades. ¿En qué soy fuerte yo? ¿Qué oportunidades tengo? Y negativo, sobre cuáles son mis debilidades y qué amenazas tengo. Entonces, en el tema, como factor interno, aquí lo decimos como empresa, pero es que yo soy una empresa. Cada uno de nosotros es una empresa. Para quien trabaja es una empresa. Llámese institución pública o privada, ¿cierto? Aquí vale la pena aclarar, se me olvidaba, hay una serie de ONGs y hay fundaciones y corporaciones que vienen trabajando de manera decidida en este tema. de actividad física, deporte, recreación y obviamente, pues, del tema de actividad física adaptada. Entonces, como factor interno, fortalezas y debilidades y como factor externo o ambiente, oportunidades y amenazas. Entonces, yo debo identificar en qué soy fuerte. Fuerte como docente, fuerte en mi territorio, con lo que hemos hablado anteriormente, qué relaciones puedo establecer con líderes, con otros profesionales, si tengo emisoras comunitarias, si tengo una infraestructura acorde, si tengo implementaciones, si yo tengo esas fortalezas. ¿Qué debilidades tengo? No, tengo una cancha que tiene techo, pero cuando llueve se moja. Bueno, pues una debilidad. Por ejemplo, ¿qué oportunidad tengo? Pues, hay muchas personas en el municipio, en cualquier municipio, hay una serie de veredas o corregimientos donde se detecta que existen 25 personas que están con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, o con necesidades de movimiento porque por asuntos de su trabajo o accidentes tienen movilidad reducida o son poco funcionales. Entonces, ahí hay una oportunidad de intervención de ese municipio. ¿Y qué amenazas tengo? En las amenazas es el más común y corriente es el asunto de las personas. No es importante hacer actividad física. No es importante hacer actividad física. Es que yo nunca he hecho eso. ¿Yo para qué voy a hacer? Entonces, eso es una amenaza, la desinformación, el no conocer las ventajas y beneficios de la actividad física. Entonces, ahí es donde nos ocupamos nosotros de volver esa amenaza a una gran oportunidad, por ejemplo. No es de la palabra, no es de anunciar, pues, con bombos y platillos, es que una amenaza, sino que si hay una desinformación y yo detecto en la comunidad, yo veo, lo puedo convertir una oportunidad para informarles, para ser pedagogo y para eso nos hemos preparado nosotros. Bien, ahora yo quiero pasar al tema de la anamnesis o recolección de insumos de información. Este concepto de anamnesis se vincula de acuerdo a su raíz etimológica a nivel de la lengua griega a un recuerdo, a una reminiscencia. En su sentido más amplio, la anamnesis consiste en el rescate de datos que fueron registrados en el pasado, trayendo la información al presente. Hombre, yo he hecho ejercicio alguna vez en la vida. En su casa han hecho ejercicio alguna vez en la vida. ¿Qué enfermedades ha habido en su casa? Alguien en su casa ha fallecido, productor de un infarto. Alguien en su casa ha sufrido un accidente cerebrovascular. Alguien en su casa es hipertenso. Alguien en su casa es diabético. Alguien en su casa lo han diagnosticado con ácido búrico alto. Entonces, esa anamnesis, básicamente es la recolección de información, que me permite conocer la persona o el grupo de personas que yo voy a intervenir. Entre otras, hay diferentes maneras de manejar los insumos de información a través de la anamnesis. Esto se los planteo porque en centros de acondicionamiento físico, o antes se llamaban gimnasios, esto dio resultado. Yo tuve la oportunidad desde los años 80 de ser, digamos, un privilegiado, un privilegiado que trabajé con el programa para la salud psicofísica de la Universidad de Antioquia, que todos ustedes conocen, y que por fortuna, por política universitaria, se volvió un patrimonio de la humanidad, porque allí acceden empleados, docentes, familiares, vecinos. Entonces, allí tuve la posibilidad de actuar con el profesor Alberto Pareja, con el profesor William Moreno. Y hacíamos anamnesis, recogíamos la información de los usuarios. Entonces, hablamos de los antecedentes deportivos. Doña Lola, una vecina del barrio Sevilla, ¿usted ha hecho deporte algún? No, profesor, yo nunca en la vida. El deporte mío fue tener hijos, profesor, tuve ocho, y yo le decía, como mi mamá también. Entonces, no había tenido antecedentes deportivos, y en muchos, de ningún tipo. Otros, no, profesor, yo camino mucho, yo me voy a pie al centro y vuelvo. Entonces, eso lo recogí yo como un insumo de información, qué antecedentes de lesiones ha tenido a lo largo y ancho de su vida. Sí, yo me iba a subir a un musim, me caí y me torcí el tobillo, pero usted va, yo no fui donde el médico. Yo me iba a ir a ir así, claro que eso me duele de vez en cuando. No, sí, profesor, me fracturé, me ingesaron, pero me quedó doliendo y mire que el hueso está torcido. No, a mí me trataron muy bien, me tomaron la radiografía, me inmovilizaron, hice la terapia y estoy muy bien, profesor. Entonces, esos antecedentes de lesiones es importante tenerlos claros para poder saber qué sujeto o qué persona va a tener yo ahí. ¿Qué factores de riesgo coronario tiene esa persona o ese grupo de personas? Entonces, como factores de riesgo coronario, la vez pasada hablábamos de los estérulos de vida saludable, el fumar es un factor de riesgo coronario, el alcohol en exceso es un factor de riesgo coronario, ¿no es cierto? La diabetes, yo no soy médico, ¿cierto? Pero también planteaba la vez pasada que es un reto personal y ha sido para mí toda la vida es tener ciertas claridades de las ciencias aplicadas a la actividad física para de manera, digamos, solvente poder dar respuesta a las comunidades porque muchas veces las comunidades no tienen acceso a una valoración médica. Entonces, vuelvo y me pregunto y siempre me pregunto si yo no tengo el médico, no tengo el nutricionista, no tengo el psicólogo, entonces, no lo hago. Si yo no sé, pues evidentemente no sé, pero si yo puedo hacer un rastreo, puedo hacer una aproximación, puedo hacer una remisión. Yo pienso que es importante recolectar esta información. La persona sufre estrés, o sea, el que diga hoy, en estos días jocosamente le preguntaban a alguien que si tenía estrés, y yo no tengo estrés, tengo es cuatro, porque definitivamente la vida se puso, esta nueva normalidad, entre comillas, es bastante compleja y en el tema de salud mental es un tema tenaz, así que hay un estrés, el tema laboral, el tema económico, y las carencias, el tema de la enfermedad, porque hay personas que tienen preexistencias y ni siquiera el mínimo vital de los medicamentos pueden acceder porque no se los entregan a tiempo. Nosotros tenemos usuarios que están catalogados como psiquiátricos, que tienen que tomar su medicamento. Me acuerdo de uno por encimita, Ribotril, y no se lo entregan, entonces la persona se descompensa. no puede dormir, está ansioso, está agresivo, entonces yo pienso que todo eso genera estrés y que tiene que ver también con ese componente de factor de riesgo coronario, el colesterol y los triglicéridos. Mostrábamos una gráfica hace ocho días sobre la Coca-Cola, por ejemplo, Pexicola o Pecola o cosas de esas, o sea, las bebidas gaseosas en general. Un vaso de bebidas gaseosas tiene esas cucharadas de azúcar. Entonces, yo pienso que ese tema va llevando, va llevando a que hayan situaciones de aumento de la glicemia y las personas puedan estar tomando posiciones prediabéticas por un mal metabolismo de los carbohidratos, pero que muchas veces yo no sé, pues porque para saber eso me tengo que hacer un medicamento de laboratorio. y a pesar en estos días escuchaba yo que el 98% de la población de Antioquia tiene acceso al sistema básico de salud o en la práctica de otras cosas distintas. El tema de cirugía, si la persona ha tenido cirugías o no ha tenido cirugías, porque muchas personas han tenido cirugías y no cuentan. Entonces, van a la práctica deportiva y algún ejercicio o alguna manifestación, alguna exigencia puntual le puede generar menoscados. Entonces, es muy importante saber si ha sido operado de qué. Los antecedentes, ya decía, diabéticos y en la familia había diabéticos, porque en este asunto algunos expertos plantean que hay un componente genético. La Asociación Colombiana de Diabetes me refiero, por ejemplo, a algunos artículos que lo mencionan, los antecedentes de hipertensión. Si en la familia hay factores cardíacos o factores de hipertensión, parece ser que esto tiene un componente también genético. Entonces, si yo traigo esa carga genética, tendría que chequearme o chequear a esa persona para establecer los datos mínimos como insumo de información. Las dilipidemias, hablábamos de colesterol y triglicéridos alterados. Hay otro concepto que es la hipercolesterolemia, que este asunto lo revisaba yo en estos días y es bien serio porque tiene un gran componente genético. Y hay un tema que se llama María Dolores Pradera. Pues para los jóvenes, de pronto no les dice nada, para algunos que estamos ya con juventud acumulada, una gran artista mexicana, María Dolores Pradera. Así le dicen a una señora que todos los días presenta un dolor nuevo. Entonces, los dolores, tengo dolor aquí, tengo dolor allí, me duele aquí, me duele allá. Y de aquí surgen hoy palabras muy comunes para algunos de nosotros. ¿Qué es, profesor, es que me diagnosticaron fibromialgia? ¿Qué hago? Es que me duele todo. ¿Qué ejercicio me recomienda, profesor? ¿Qué le dijo el doctor? Ah, no, que eso me tomara unas pastillitas y hubo profeno y cosas de esas, pero no me sirve, profesor. Que eso más que todo está en la cabeza. Entonces, eso es un asunto muy fregado porque en nuestra población hay muchas personas con fibromialgia. Aquí me devuelvo un poquito los factores de riesgo coronario. Hay una enfermedad, digamos, no tan nueva. Yo pienso que lleva más de 15 años, más de 20 años, diría yo, que es el tema de la desautonomía. Personas que sufren mareos, da una lipotinia, se cae, pierde a veces el conocimiento y no hay causa establecida. Y muchas veces eso tiene que ser diagnosticado por medicina interna, por cardiología con desautonomía. Hay un test específico para eso, que es un test que colocan el cuerpo en una camilla ecualizable, la cabeza hacia abajo, pies hacia arriba y todo el tema hay un monitoreo de la frecuencia cardíaca y la presión arterial y ahí van monitoreando y se establece ese test, STIL-Test, se llama. STIL-Test que es el apellido de la persona que lo descubrió. Bien, yo ahora quiero entrar en este tema de análisis postural y quiero por 30 segundos que observen esas gráficas. Saúl, estamos escuchando. Sí, yo estoy escuchando bien, no sé el resto, pero que sí. No, si se escucha bien, se puede continuar. Si alguno de los compañeros, colegas, por cualquier motivo nos hace por el chat cualquier ceñita, por favor, ¿cierto? Si alguna duda, alguna inquietud, alguna reminiscencia en su mente, escríbala, por favor, y ahorita tratamos de darle, de compartir. En este análisis postural yo pienso que es muy importante en esa conducta de entrada. Mire, la conducta de entrada, en la época mía había varios textos que eran las Biblias de nosotros. Una, yo todavía la conservo, de Augusto Pilateleña, que hablaba mucho de preparación física, los preparadores físicos primeros que vinieron aquí al fútbol profesional lo tenían como material de estudio, digamos, de cabecera. En su nochero estaba Augusto Pilateleña. Entonces, él hablaba de conducta de entrada. ¿Cuál es la conducta de entrada? Se hablaba del deportista, deportista. Nosotros, en prácticas de colegio, cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Antioquia, tuve la posibilidad de interactuar en algunos colegios y hacíamos análisis de postura. Con permiso del rector, con participación, pues, de otros colegas y observando todas las medidas de ética y legalidad porque a veces había que estar en vestido de baño o en pantaloneta de los hombres. Entonces, lo que quiero contarles es esto. Teníamos una cuadrícula. En ese entonces había un amigo nuestro que se llama Aníbal y trabajaba en deportes y él hacía las cuadrículas. Entonces, con esas cuadrículas y una plomada nosotros mediamos la postura de los estudiantes. Entonces, aquí usted permite ver... Perdón. Perdón. Permite observar si la persona tiene scoliosis que es de desgazón lateral de columna. ¿Cierto? Si tiene lordosis que es la parte inferior de la región lumbar o si tiene sifosis. La columna en la región dorsal tiene una jiva o la famosa maleta. Entonces, sobre este tema pues yo no voy a profundizar porque pues no soy médico pero en la aproximación a las nociones básicas que quiero compartir es que es muy importante regresar a análisis postural porque uno aquí detecta este mínimo de si hay scoliosis de desgazón lateral de columna, si hay lordosis o hay sifosis. Yo con esa información ya soy suficiente porque muchos dolores están identificados por ese tema postural que muchas veces viene desde el nacimiento como secuela de una poliomielitis por ejemplo de malos hábitos posturales o de otras situaciones asociadas. Yo no sé si hoy está Nico con nosotros Nicolás pero las experiencias que el politécnico ha tenido Leo en las prácticas hay una en este tema de la columna arterial hay una serie de enfermedades que se pueden prevenir haciendo un análisis de postura. Continuando con este tema no sé si ustedes conocían este tema del podoscopio que hace muchos años existe esto primero lo hacían con radiografías yo tengo un colega nuestro que es el profesor Juan José Ordoñez Gribaudo que es argentino fue preparador físico en Medellín Nacional Millonarios etcétera y que hoy trabaja con rendimiento mental con deportistas de alto rendimiento solamente tenis y golf entonces él fue uno de los precursores de analizar como algunos futbolistas repito todos estos estudios se han hecho básicamente en deportistas yo trato de mencionarlo porque lo quiero atraer aquí porque nos sirve como un referente primero para sensibilizarnos y dimensionar porque muchas veces conocemos la información pero no dimensionamos ¿cierto? porque como a mí no me ha pasado pues eso me escribe hombre profesor usted conoce el municipio de Andes no puedo yo no lo conozco es que yo no tengo por qué conocerlo yo por qué tengo que conocerlo pero sería muy interesante por cultura general por la geografía por la gente por el cultivo bueno entonces ya eso es un asunto que va a otro a otro nivel pero el telpodoscopio como pueden observar aquí es a través de unos espejos y esto inclusive tiene unos cables que hoy día avanzados van a un monitor y se observa la pisada entonces se descubrió que muchos deportistas tenían pie plano que no tenían arco y eso dificultaba tremendamente su rendimiento deportivo y aparecían lesiones producto de eso porque el organismo en el deporte estaba sometido a sobrecargas y ese pie plano no permitía digamos el arco articular necesario para hacer los apoyos que normalmente se hacen en la marcha en el trote o en los desplazamientos entonces ¿qué tan importante saber? mis usuarios tienen pie plano o tienen pie equino hacia adentro o apoyan hacia afuera ¿lo hacen por qué? porque tuvieron un accidente cerebrovascular y tienen que utilizar órtesis para poder movilizarse o simplemente tienen secuelas de polio o tuvieron un accidente de tránsito o le hicieron una cirugía o una osteocintesis y no pegó bien y quedó más largo que el otro entonces bueno yo pienso que es muy importante muy importante tener esa claridad de nuestros usuarios con el tema del análisis postural las rodillas nosotros vemos muchos usuarios o muchas personas en la vida corriente me disculpan que como se dice en el arduo popular son rodillijuntos patiapartados o los otros que son garetas que es en paréntesis genovar o genovalu y hay otros que tienen extensión exagerada que es genorecurvato entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta porque todo el mundo no podría hacer los mismos ejercicios entonces que es lo que finalmente pretendemos aclarar y vaya ya vamos a acabar dentro de ocho días modelos de aplicación donde nosotros no podemos definitivamente el estándar no más no más el estándar no más el estándar no más el estándar tenemos que individualizar entonces por eso es mi pretensión mostrar o recordar estas situaciones de la parte corporal porque es vital saber los usuarios que vamos a intervenir o los usuarios que nos llegaron en qué condiciones nos llegaron inclusive ahí les cuento lo siguiente no para entrar en detalles pero un tema que tiene que ver con lo jurídico en un club privado de la ciudad hubo una demanda contra un profesor que dirigía un programa personalizado esa persona tenía movilidad reducida y fue sometida a unas sobrecargas de entrenamiento y producto de eso generó una lesión mayor ese profesor fue demandado y ese profesor cuando se fue a defender lo primero que le dijo el abogado es usted tiene una póliza de responsabilidad civil está contractual y entonces él se preguntó y eso con qué se come doctor entonces amigos el mundo el mundo ya está conectado estamos globalizados estamos interconectados pero también tenemos que interconectar el conocimiento y la información de la responsabilidad ética profesional y civil de nuestras intervenciones también son muy importantes entonces hay una cosa que me viene a la memoria de un partido de fútbol en un lugar donde alguien le metió la mano penalti y pitó el señor es que yo no sabía señor que eso era penalti penal porque el que ustedes conozcan la ley no lo exonera entonces yo les digo que esto es una es un asunto como estimular de sensibilizar repito hacia tener posiciones más más firmes y certeras al manejo de los diagnósticos situacionales las conductas de entrada de los grupos que vamos a recibir de los usuarios que vamos a tener o de los que ya tenemos y en esta imagen ustedes observan esta imagen esta imagen fue tomada de una persona que tiene ruptura del tendón de Aquiles entonces me hace acordar y los hace acordar a ustedes de muchas lesiones que han tenido nuestros alumnos y si no los han tenido pues gloria a Dios que bueno pero muchas personas que yo les contaba la vez pasada también una usuaria se resbaló se volteó el tobillo se le puso con edema se hinchó un hematoma se puso morado o cianótico y no pudo ir a un médico que porque en el centro de salud no estaban atendiendo fue donde un vecino y la sobo que llaman sobo o la rezo con todo el respeto a las creencias de las comunidades desde luego pero esto lo que hizo fue empeorar dramáticamente su situación entonces yo digo que importante es conocer cuantas personas que nos llegan a nosotros ustedes quítese los zapatos y lo primero que uno encuentra es una resistencia grande a quitarse los zapatos y no podemos violentar pero tenemos que sensibilizar frente primero a un tema de que eso es natural normal que hay que mostrar los pies profesor es que los temidos son tan feos es que para mí más pena lo otro como un corte de uñas adecuado o no puede generar lesiones en un pie ¿cierto? entonces ahí yo puedo detectar muchas cosas en la análisis postural esta imagen de la cadera que está el fémur y vemos pues que hay una fractura particularmente en mi caso yo tengo una prótesis de la cadera derecha reemplazo total hace 12 años producto de una lesión de fui deportista jugué a basquetbol dejé de jugar seguí haciendo ejercicio y después volví a jugar pero como uno a los 40 años en ese entonces jugó como cuando tenía 20 y a los 40 no es lo mismo cuando 20 porque a los 40 yo tendría que hacer actividad física adaptada y estaba haciendo alto rendimiento porque mi software decía que hubiera un basquetbolista y como tal me lesioné y producto de eso me fue llevando a una osteoartrosis que terminó un reemplazo total de cadera derecha cinco personas de la época cuatro quedaron o se les afó quedaron en cojos y otros tres con dolor yo por fortuna bien seguía al pie de la letra de la destrucción y aquí estoy pero cuántas personas de nosotros pueden estar en una situación parecida tienen osteoartrosis y en nuestra intervención con las cargas físicas y el diseño de nuestras prácticas con la migración que ha tenido o la o cómo emergió ahora todos esos entrenamientos alternativos crossfit de entrenamiento militar y otros el HIIT si son pertinentes para una población que tiene unas condiciones físicas biomecánicas XY entonces es un tema reflexivo porque una persona trotando se golpea con una acera que tiene un centímetro más de lo normal se cae y puede haber una fractura de cadera que nunca supo y que después desencadena una prótesis de cadera o en un dolor o una inmovilidad o una discapacidad bien yo ahora quiero pasar a este asunto que también todos conocemos conocemos y que en algún momento yo creí conocer porque aquí también es un asunto a veces de de ser muy sensatos y muy humildes de que a veces algunos profesionales nos pasa por la cabeza la espuma de la cerveza y se nos sube y creemos que es que sabemos más de la cuenta pero no se sabe si sabemos para aparentar que sabemos o para aplicar eso en comunidades en pro de su salud de prevención de la salud y promoción de la enfermedad entonces este asunto del IMC índice de masa corporal es una fórmula que habla del peso sobre la estatura por estatura pues al cuadrado ¿cierto? y que nos da un resultado que nos permite según la OMC la Organización Panamericana de la Salud del Colegio Americano de la Salud la Fundación Colombiana del Corazón que si la persona tiene en esa relación de peso de estatura un índice de masa corporal menor de 18 tiene un peso bajo que si está entre 18.5 y 24.9 digamos está en un nivel normal que si pasa de 25 hasta 29.9 está con sobrepeso y aquí me quedo yo le voy a compartir le decía al profesor Saúl una serie de enlaces y hay un texto un documento un documento del Banco Interamericano de Desarrollo que es un tema obligado que le vamos a compartir desde luego para que ustedes lo revisen porque es dramática la situación digamos de sedentarismo y sobrepeso de la población latinoamericana y Colombia no es la excepción en este tema de pandemia y cuarentena la accesibilidad a la conectividad sabemos que es absolutamente carente ¿cierto? las autopistas de la comunicación digital están colapsadas en las casas no hay acceso a internet en fin entonces la virtualidad nos permitió llegar a través de ese medio pero no a todo el mundo le llega entonces la casa se está comiendo más o se come menos y al comer más o comer menos el organismo todavía reacciona metabólicamente mal y hay un aumento del peso esto induce a un aumento de la presión arterial y esto tiene factores de riesgo cardio-cerebro-vascular entonces ¿cómo es tan importante determinar el índice de masa corporal? esto lo recomiendan los cardiólogos los cardiólogos nosotros tenemos un grupo al cual me invitan que son médicos que trabajan con rehabilitación cardíaca todos los últimos jueves de cada mes en la clínica de las Américas entonces ellos dicen ustedes los profesores ustedes los docentes los formadores son los llamados a hacer alertas temprana en la promoción y prevención de la salud a mí como médico es imposible en 20 minutos o media hora poder hacer tantas cosas usted al mismo tiempo le puede llegar mínimo a 15 y hasta 40 o más personas familias cuidadores líderes otros profesionales que mencionaba yo anteriormente este tema de aquí para arriba ya es dramático obesidad obesidad 2 obesidad 3 obesidad 4 ustedes dirán hombre esto si es verdad esto si es verdad pues hombre claro que es una gran verdad es una gran verdad nosotros ya tenemos una población con obesidad y la obesidad es uno de los elementos de las enfermedades crónicas no transmisibles les pongo un ejemplo muy sencillo si no lo han vivido analicen esto una persona que mide unos 70 tiene 60 kilos de 60 kilogramos de peso por cualquier motivo se sube 4 kilos tómese la presión háganse un seguimiento esos 4 kilos pueden aumentar hasta 10 milímetros de mercurio en la presión diastólica y sistólica ustedes me dirán profesor eso donde lo dice eso lo hay unos journals que lo dicen pero yo en mi experiencia práctica lo he evidenciado tomando la presión arterial en mi caso en familiares hermanos y hermanas y en algunos amigos y vecinos de ello es lo que también decía testimonio basado en la evidencia con un conocimiento una noción básica de fisiología de biología biomecánica yo hago una contextualización aplico y hago un trabajo que se vuelve pues una evidencia mostrada bien hablando de la presión arterial aquí hay un tema también muy interesante que yo decía al principio esto es del resorte de la enfermera del fisioterapeuta del médico del profesor es evidente que los médicos tienen dentro de su protocolo medir la presión arterial pero yo les cuento yo desconozco el pensión académico del pregrado del poli de las universidades de Luis Amigola de Antioquia si hay una materia que llame primeros auxilios y traumatología cuando yo estuve en la universidad de Antioquia teníamos primeros auxilios y nos la daban otra facultad ¿cierto? teníamos fisiología del ejercicio teníamos kinesiología uno y dos entonces en primeros auxilios nos enseñaron a poner inyecciones a tomar la presión a tomar el pulso en fisiología aplicábamos eso en kinesiología también no sé si fueron los contenidos no sé si fue el penso o fueron los maestros entonces yo sí creo que tuvieron que ver muchos los maestros que tuvimos entonces por eso yo en calidad de maestro en calidad de responsable de estas situaciones debo saber tomar la presión arterial y mínimo mínimo interpretar unos datos que me pueden a mí poner en alerta temprana que una persona sepa que es hipertensa o no porque hay casos dramáticos de personas que cuando no hay nada que hacer se dieron cuenta que eran hipertensos y ya hicieron daño renal se fueron de diálisis y algunos muy poquitos van de trasplante entonces el tema es dramático por esa razón yo me me imaginé dando esta charla que he hablado en otros escenarios con todos ustedes apreciados colegas y yo debo saber medios para tomar la presión pues este es un tensiómetro digamos alemán muy sofisticado ya este es uno distinto este es electrónico pues hay de todos los presos colores como se dice pero lo importante como un mínimo vital saber tomar la presión e interpretar mínimamente con base en estos datos que están basados en la Organización Mundial de la Salud normalmente a uno le dicen 120-80 es como cuando el oftámbulo dice 20-20 lo dejan a uno en la misma oh está bien 20-20 doctor como estoy de la presión oh está muy bien 120-80 y eso pues con que se come entonces los ruidos de Kharkov que es la presión sistólica y diastólica sístole cuando el corazón impulsa la sangre diastole cuando se relaja entonces debe estar normal en la sistólica menos de 130 que digo yo que es 120 menos de 85 que es 80 es como la normal se habla de normal alta en este dato 130 139 la diastólica 85-89 pero atención cuando ya esto empieza este asunto de la diastólica está de 90 para arriba algunos autores hablan del borderline que es que hay que poner cuidado que empieza a haber un tema de hipertensión y que la está causando si yo cuando tenía 60 kilos no era hipertenso a los 64 posiblemente sí entonces 4 kilos de sobrepeso me pueden llevar a hacer un tema de aumento de las cifras tensionales ya hay aquí para acá hay diferentes grados que es pues un asunto que nos sale a nosotros pero por lo menos detectar en un primer momento ahora ustedes dirán yo tengo 28 30 24 15 dice ¿a qué hora voy a tomar presión profesor Luis Hachón usted es que está loco que yo simplemente estoy haciendo un planteamiento del deber ser y que algunos compañeros con las mismas o iguales dificultades que tenemos hoy lo hemos hecho históricamente en los territorios en diferentes planos en diferentes situaciones y antes lo hacíamos donde no había tanta ciencia tanta tecnología ¿cierto? es ¿por qué hoy que hay todo tanta información no lo hacemos? pues es una pregunta que yo dejo para que cada uno se la resuelva a sí mismo aquí hay un tema que está de moda y la medición de la saturación a uno le hacían eso en las clínicas ¿cierto? o en los consultorios porque el oxímetro que está aquí midiendo los niveles de oxígeno y la frecuencia calviaca pues era muy sofisticado era solamente para las clínicas oye esto se ha popularizado y diferentes precios los hay inclusive el profesor Jair Ignacio Osa un saludo desde acá les va a hablar de elementos de tecnología muy seguramente de esto de pulsómetros y algo más entonces a mí me parece muy interesante este tema porque lo hay de todos los precios pues si usted lo quiere de 700 lo hay de 700 mil pesos lo hay de 500 mil de 300 mil lo hay de 120 mil pesos hombre esto ¿para qué? pues les quiero contar lo siguiente en nuestras prácticas hay personas que se desplazan a las clases oxígeno dependiente o sea tiene un tanque de oxígeno portátil y tiene que estar haciendo ejercicio porque su capacidad con una no le da cuando uno les toma los niveles de saturación con el oxígeno tiene 90 94 91 que después de 90 se dice que es digamos lo indicado cuando le quita usted el oxígeno empieza a descender hasta por debajo de 80 pero si usted en 91 con oxígeno lo pone a hacer alguna camineta algún ejercicio de digamos con cargas axiales con basadas en su propio eje pues la persona tiende a aumentar la nivel de saturación lo que me evidencia a mí en la práctica que en llamar a ningún médico es que el ejercicio de esa persona le está surgiendo de efecto positivo y que no le sube dramáticamente su frecuencia cardíaca me parece muy interesante que ustedes entiendan que como elementos del profesor en la nueva normalidad en mi saber y entender uno debiera tener dominio sobre estos pequeños elementos de prevención ¿por qué? pues yo con esto en una hojita puedo remitir señor doctor he detectado en mis clases que doña Lola Beltrán de Bodorques sufre dramáticamente problemas de saturación basado en esto 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 frecuencia cardíaca hombre yo pienso que hacemos una alerta temprana porque las alertas tempranas se hacen para el tema de desastre para el tema de maltrato de abuso sexual para la violencia intrafamiliar etcétera para prevención del COVID-19 pero también para un tema de algunas enfermedades que las personas o padecimientos que puedan tener y que sean ya el resorte médico bien aquí vamos a repetir un poquito lo anterior y yo hago claridad sobre esto tener el tallímetro que eso me olvidó los insumos de diagnóstico situacional en la infraestructura yo tengo un tallímetro yo tengo una báscula yo les cuento de manera profesional confidencial y con mucha altura el Instituto de Deportes y Reacción de Magira Linder es una institución muy querida por todo lo medellinense y como les decía tiene un efecto rimbombante a nivel nacional e internacional por hacer cumplir esa política pública por esa voluntad de las diferentes administraciones por la calidad de los docentes la capacidad instalada que allí existe pero a veces también adolecemos de cosas muy sencillas ustedes preguntarán todos tenemos báscula digital no todos tenemos báscula digital entonces son cosas que cualquier institución por grande pequeña que sea también está por mejorar entonces eso lo digo es porque porque también tenemos la oportunidad hombre yo tener mi báscula mi tallímetro hombre si no tengo tallímetro adapto un palito con un metro ah pero es que yo no le voy a hacer pues el juego al sistema hombre es que eso me lo tienen que dar entonces si no me lo dan no lo hago sigo con mi misma pregunta bien este tema que es bien pero bien interesante en los últimos tiempos cada uno de ustedes en los diferentes seccionarios desde la bicicleta la caminata la moto el carro el semáforo yo paro en un semáforo ¿cierto? yo observo deambular las personas me gusta observar pero me gusta observar con un sentido de respeto y de leer las personas como caminan deprisa su composición corporal su vestimenta hará un ejercicio yo me encuentro en la observación directa de diario en un centro comercial en una entrada a una IPS a una IPS a un supermercado a las iglesias hoy no están funcionando pero igual uno ve que de 10 personas 8 o 9 uno les ve exceso de grasa en su zona abdominal y hablo en general de las famosas yanticas que desde mucho tiempo desde mucho tiempo ha sido la preocupación de muchas personas y eso tiene pues un componente cultural un tema que pues hoy no nos convoca pero que podemos mencionarlo entonces aquí es muy importante simplemente con una cinta métrica esto lo recomienda la Fundación Colombiana del Corazón la Organización Mundial de la Salud se ha encontrado la siguiente correlación en estudios y cohortes que una en el caso de las mujeres que tengan más de 80 centímetros de perímetro ahí hay una relación con dilipidemias colesterol y triglicéridos y eso tiene una afectación en el cardiovascular porque el colesterol va taponando la arteria genera procesos de arteriosclerosis entonces el flujo sanguíneo y por ende la transmisión de oxígeno se dificulta al miocardio al cerebro al riñón ¿cierto? entonces aparece un isquemia cerebral muchas veces en muchas personas porque nunca se han hecho un examen de colesterol que es vía sanguínea ¿cierto? y en los hombres yo coloco esto porque también quiero fuera decirles es que si la mujer tiene más de 80 al hombre más de 90 ahí empiezan a haber problemas ideal estar hasta 80 en las damas y los hombres hasta 90 ahora una síntica cada una y cada uno va a hacer ese ejercicio y se mira y se responde ¿cierto? esa es la invitación a que les hago este asunto también yo lo quiero complementar con lo siguiente en los años 80 empezaron en Medellín y en el país en general con la influencia de Jane Fonda y los aeróbicos una serie de gimnasios en Medellín había varios gimnasios el Diamante Club Internacional Gimnasio Match Gimnasio El Molín ¿cierto? donde yo tuve la posibilidad pues también de interactuar y y allí entonces encontramos que el 90% de la gente que iba el 90% iba por situaciones estéticas porque me quiero ver lindo o linda con modelos prototipos estereotipados de estos el hombre musculoso con las chocolatinas la mujer pues con una cintura y nos hacían tragar el cuento ¿cierto? y la realidad eran otras yo les cuento habían altos bajitos habían gorditos flaquitos habían de porque éramos seres humanos entonces allí hicimos un trabajo muy interesante con los médicos y se establecieron cuando ingresaba una persona allí se hacía un diagnóstico de la persona desde la parte médica allá no había cuando eso fisioterapia y el médico hacía una elaboración de unas recomendaciones que finalmente terminó llamándose prescripción y el profesor la interpretaba creando un plan de trabajo para esa persona de acuerdo a esa valoración entonces el médico evaluaba la parte postural le mandaba hacer unos chequeos de laboratorio de bioquímica y allí teníamos pruebas de esfuerzo no para todo el que tuviera el poder adquisitivo la pagaba entonces de ahí surgía pues una serie de estudios muy serios y contundentes hablando de los años 80 entonces imagínese Jane Fonda su influencia los aeróbicos de la época y como las personas en más del 90% acudían por verse lindas y lindos bajo la figura del cuerpo otro 10% yo me siento chévere me gusta esto aquí el ambiente el color conversar con la gente y este dato pues no fue una investigación profunda pero es un dato que recuerdo de la época ya saben entonces amigas hasta 80 más de 80 ponerle cuidado caballeros más de 90 ponerle cuidado valdría la pena para dentro de 8 días que dijéramos de 69 personas que estamos aquí conversando cuántas damas cuántos caballeros y cuántos tienen más de 80 si es damas y cuántos más de 90 si son hombres pues como para tener un dato ahí de autoanálisis bien con todo lo anterior yo quiero que nos detengamos en este semáforo pueden tomar agüita ya desde sus lugares de de asistencia ya vamos a hacer una pausa activa lógicamente este semáforo fue utilizado del año 84 en el gimnasio en Molino por los doctores Domingo Caravaggio un médico fisiólogo de la facultad de medicina en la universidad de Antioquia y jefe de rehabilitación cardíaca en el hospital San Vicente de Pau con el doctor Carlos José Jaramillo y el doctor Nicolás Jaramillo el doctor Emilio Cadaví y el doctor Carlos Restrejo entonces nos decían desde ese entonces que empezó pues como el tema hubo en esa época hubo una una migración de médicos hacia Brasil y allí estudiaban medicina deportiva y otros que eran médicos pues que entraron a hacer medicina interna y cardiología y demás y allá tuvo su inicio SENDE SENDE es el centro médico de rehabilitación cardíaca que hoy día es vigente en Medici entonces ellos nos decían vean debemos clasificar los usuarios o participantes entre niveles el verde puede iniciar sin problema su ejercicio es una persona aparentemente sana el amarillo hay una prevención hay una alerta esa persona tiene está en un estado prediabético por los chequeos de laboratorio y tiene hipertensión arterial y en el rojo tenga mucha atención que esa persona es de alto riesgo y aquí les quiero contar lo siguiente hay personas que en su funcionamiento cardiovascular no saben y su corazón es ineficiente es una persona que tiene una cardiopatía dilatada y esa persona no sabe es un corazón grande pero que no funcionalmente no es bueno y su fracción de inyección que tiene con el movimiento que decíamos de sístole que normalmente se determina por una prueba que se llama una ecocardiografía que es una ecografía del corazón donde envían dimensiones de las aurículas de los ventrículos como están las válvulas como están las conexiones de las coronarias y se detecta si esa persona tiene algún alguna obstaculización un obstáculo a nivel circulatorio está taponado o no la arteria entonces ahí es donde hacen un cateterismo intervienen ponen un estén y salvan la vida de la persona entonces muchas personas en esta situación para esta situación rojo allá se detectaban porque le hacían prueba de esfuerzo le hacían examen de laboratorio y esa persona tiene el 18% de fracción de inyección de esa persona no podrá levantar los brazos más de dos veces menos con mancuernas así sea de 500 gramos porque el gasto cardíaco va a aumentar y va a inducir un mayor perdón va a inducir un mayor gasto cardíaco va a tener un tema respiratorio y puede producir un paro cardiorrespiratorio entonces miren el tema estoy hablando de los años 80 que muchos de ustedes a lo mejor no habían ni nacido entonces yo pienso y llamo la atención que el tema es muy interesante los participantes para relacionar el tema de aparentemente san usted ha sufrido esto usted le pregunta lo básico y la persona dice no yo no tengo nada de eso profesor no tengo nada de eso esté listo usted que más va a hacer usted no puede decirle que le está examen de laboratorio porque yo le digo usted tiene exámenes de laboratorio y yo los veo yo no soy médico pero yo escribo acá colesterol 420 telgriceridos 520 toma medicamento así profesor es que yo siempre lo he tenido datos yo tengo un dato y es un factor de riesgo de esa señora en su historial o en su anamnesis o en su ficha o en su caracterización yo le digo esa persona tiene esta situación otro es aparentemente sano pero la pregunta que queda de esos aparentemente sanos ¿cuántos realmente si son aparentemente sanos? esa es otra pregunta de este curso para cada uno esa reflexión hombre tengo que tener rayos láser yo en los ojos para hacerse esa persona pues no es que esté queriendo decir que es que tenemos que estar enfermos hombre no no y no pero sí que tenemos que hacer una serie de filtros y tamizajes para estar lo más tranquilos posible de nuestro ejercicio en ese momento profesional con la comunidad de usuarios y que vamos a decir lo que estamos haciendo le hace bien no le va a decir mal cuando yo ya tengo todos estos datos planteados y tengo la certeza profesional yo me dedico a hacer una clasificación y ahí me devuelvo la película a otros autores que primero decían para el ámbito escolar que nosotros clasificamos a los usuarios en funcionales o personas que son normal normales son normalitos son funcionales en términos hasta muy despectivos unos que son muy funcionales que los que llamaban super dotados y la época por ejemplo que les decía Pilateleñen decía hay normalmente dotados hay subdotados y hay unas personas subdotadas por su misma naturaleza por sus circunstancias por su evolución de vida y de salud por sus circunstancias muchas veces yo digo hay unas personas que son medianamente funcionales nosotros nos encontramos en la práctica estos cuatro grupos básicamente unas que son funcionales unos que son muy funcionales medianamente funcionales y poco funcionales aquí está Leo en este auditorio y Nicolás preguntaba sobre el deporte adaptado más adelante vamos a con Saúl se viene pensando en eso hacer también un curso de deporte adaptado yo en mi práctica profesional personal de deportista hoy por hoy digamos de formador de formadores porque eso ya es un tema que me conlleva por la experticia y por por mi interés en el área del tema yo digo que las personas que encontremos muy funcionales si tienen unas habilidades y destrezas son personas que deben direccionarse hacia asimiloros deportivos ¿cierto? y y aquí cabe destacar que para las personas con discapacidad de acuerdo a las clasificaciones hay personas que pueden tener IMOC otros tienen parálisis cerebral que se confunden los términos pero para uno aclarar insuficiencia motora de origen cerebral IMOC o parálisis cerebral que son muy funcionales por ejemplo para jugar bocha hombre entonces alguien dirá pero ¿cómo esa persona con esas limitantes de movimiento? porque es que él tiene es un ser multidimensional y él tiene cabeza el bocha es estratégico entonces él sabe jugar para quienes no conocen el bocha que posiblemente alguno no lo conozca yo por ejemplo no lo conocía lo vine a conocer hace nueve años casi diez que llevo en el índice porque también hay que tener claridad brillana hay situaciones hay cosas que no conocemos y que tenemos que tener la humildad para decir no lo conozco pero lo voy a averiguar lo voy a indagar los invito a ver este video no lo conozco 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 Veo de superación aquí en la comunidad que tenemos. Hay varias personas que tienen una segunda lengua, lo entendieron literal. Otros que balbuceamos medio, entendemos. Pero bueno, también es un reto que plantean las nuevas generaciones en esta disrupción que el educador físico tiene que saber otro idioma, definitivamente. En eso, pues, mucho se ha dicho sobre el bilingüismo y queda ahí también como un tema de reflexión. Bien, vamos a hacer una pausa activa, amigas y amigos. Y empecemos con esto. Hay una forma, formar una palabra sin repetir letras. Dice que solo para genios, pero aquí estamos. Somos genios. Entonces, adelante. Demos un minuto a ver en el chat quién logra configurar ahí varias palabras o al menos una para que salgamos un poco. ¿Cómo vamos? Natalia, ¿ya encontraste algo? Profesor Saúl. Desde ayer estoy bregando y nada. Por eso le llamo una pausa activa. Mire, primero, en la época del Dorado, cuando nosotros estudiábamos, los profesores ridiculizaban a los alumnos diciendo, eh, Ave María, no son capaces, oh, por Dios. Esto es invitacional, es promocional, es estimulante, es relajante, es tratar de unir letras y formar palabras. Ahí hay varias palabras, pero inicialmente no es tan fácil. Algunos han escrito en el chat ya. Están muy concentrados, o sea, me durmieron, hombre, amigasos y amigasas. Cuéntenos a ver. Lucho, mire el chat, mire el chat. Pero lo que pasa es que estoy bregándome a mirar el chat. Ah, sí, ahí veo yo, ahí veo muchas palabras. Por ejemplo, demonia, dioses, pero a él yo disculpo. Saúl, decime dónde entro al... Ahí en la parte inferior, hay un... En la parte inferior, ahí dice chat, hay una... Está participantes, está... Preguntas. Frenos, letra oculta. Maravilloso, maravilloso. Sí, le he probado en atrás. Gusano, Juan Diego. Tolima, neto, perfecto. Glucosa. Si, deja, ¿estás mirando ya? Sí, no, fantástico, fantástico, fantástico. Yo había logrado por aquí algunas como gusto, gusto, freno, dos, moda. Foca, muy bien. Navi, saludos. Bueno, amigos, ahora yo los invito a que nos pongamos de pie, por favor, y vamos a hacer unos estiramientos. Que el profesor Saúl nos mandó esta imagen. El profesor Saúl considera que... Que esta línea recta entre el pie de apoyo y el que está arriba, es fácil lograrlo. Una espada de pie. Ese es el último que estoy practicando. Ese es el último que está practicando todo este comando de UDA. Vamos a hacer un poquito de estiramiento de pie, amigos. Ahí tenemos las figuras. Que es muy importante, hombre, pienso yo, en esta virtualidad. Que nos paremos del escritorio, de la mesa, del lugar. Tema de la cintura escapular. Este ejercicio es interesante de jalar, jalar la mano atrás. Gracias. 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 Vamos un poco a la cadera. Y aquí en el puesto, vamos. Se escucha, se escucha, se escucha. ¿No se escucha? Sí, sí, sí. Pero póngale más volumen. ¡Vámonos! Vamos a soltar un minutito. Tenemos que estar a tono para ir siempre a ser amigas y amigos. Me gusta ver en su delicadeza, mamando la cintura. Siente la cabeza. Me gusta ver en su delicadeza, mamando la cintura. Siente la cabeza. Cuando llega el baile, llama la atención. Siente de su traje, y ya se roba el choco. Baila con su estilo, como un figurín. Por eso es que yo digo que este libro aquí en el suelo. ¡Vámonos! 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 A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esta morena mueve la cintura. Cuando llega el baile, llama la atención. Siente de su traje, y ya se roba el choco. Baila con su estilo, como un figurín. Por eso es que yo digo que esta negra tiene su y tiene su. Muy bien, Lucho. Muy bien. Bueno, muy bien. Creo que ya movemos un poquito la energía. ¡Vámonos! Vamos a rematar. Vamos a rematar entonces este encuentro con el siguiente bloque. Y yo quiero en esta parte hablar rápidamente de niveles de aptitud física y valoración de los alumnos, usuarios o participantes, ¿cierto? Sobre las diferentes prácticas que hemos tenido institucionales en el sector privado y público. Se hace necesario tener un punto de partida, complementar ese diagnóstico situacional, el diagnóstico conducta de entrada de los usuarios, el análisis postural, esa reconexión de información de la análisis y complementar para hacer un trabajo holístico integral de conocer plenamente el nivel de nuestros usuarios. Entonces, hay una serie de palabras nuevas, como el perfil fitness. Hoy se habla, ¿cuál es el perfil fitness de los alumnos? Entonces, muchas veces, diagnóstico de entrada, perfil fitness, test de valoración, pues significan lo mismo, pero van cambiando los términos. Y bueno, yo creo que eso no puede ser obvio separado, para ninguna discusión, sino simplemente para aclarar. Hay una batería de test sugerida con la cual valoramos la condición física funcional de los usuarios o participantes. Y aquí vale esta claridad meridiana. Cuando nos referimos a la condición física funcional, no la identificamos con base en el rendimiento, sino con la capacidad para desarrollar actividades cotidianas normales, sin fatiga y de forma segura e independiente. Entonces, como ustedes ven ahí, y lo hemos hablado, y muchos de los que estamos aquí, estamos completamente, digamos, inclinados hacia ese marco referencial, que es que el tema del rendimiento es un asunto y el tema de la funcionalidad y la autonomía es otro. Que lo uno excluye a lo otro, posiblemente no, pero que no es nuestra razón de ser, de manera dogmática y acrítica, tratar de reproducir modelos deportivistas de alto rendimiento que no son aptos para la población, motivo de nuestro estudio o de nuestra conducción. Las capacidades físicas que se sugiere medir, esto es una mirada que yo tengo global. Esto es sujeto a enriquecerse, a complementar y puede tener otra mirada, otras concepciones. El público de este auditorio ha tenido una alta influencia de un nivel altísimo de colegas y apreciados amigos, como el profesor William Moreno, el profesor Alberto Parea, el profesor Gil Dardo Díez, el profesor Saur Franco, Rodrigo Arbolea y otros. Entonces, yo creo que el acervo de conocimientos y el acervo de temas de baterías es grande. Entonces, yo voy a mencionar algo con lo cual nosotros hemos trabajado los últimos años en el INDE, que puede servir como un complemento, un punto de vista, simplemente, no una verdad acabada. Entonces, valoramos la capacidad aeróbica, la flexibilidad, la fuerza de resistencia y la destreza, básicamente. También hay alguna sugerencia en la velocidad en la marcha. Este SFT Senior Fitness Test fue extractado de un planteo que hicieron los autores Jones y Ridley y es lo que manejan hoy en día en España. Entonces, en el INDE hemos acogido y nos hemos dejado seducir por esta batería de test porque ofrece, pues, como las garantías básicas de funcionalidad, independencia y autonomía de los participantes en actividad física adaptada. Que hemos dicho que no solamente es para personas con discapacidad, ¿cierto? Que hay un público objetivo que requiere de estas intervenciones con esa lectura y con ese ojo visor. ¿Por qué este modelo, hombre? Porque permite incluir varias edades y condiciones. Entonces, es incluyente. Es de fácil aplicación y utilización de equipos sencillos. Nosotros no tenemos laboratorios sofisticados donde trabajamos para hacer pruebas de esfuerzo, espirometrías, etc. Reúne componentes integrales del fitness y está altamente asociado a la funcionalidad, que finalmente es lo que nos interesa. Entonces, yo lo voy a describir así rápidamente. Hay un test de la marcha durante seis minutos. Aquí ellos sugieren que uno trace un rectángulo. Yo quiero revisar las medidas y el rectángulo habla de 4,57 metros de ancho por 18,8 metros de largo. Eso da un total de unas 50 yardas. Entonces, plantean en el ejercicio durante seis minutos qué cantidad de metraje hace el participante y al final, pues, se toma ese dato. Siempre uno se pregunta, oiga, hombre, profesor, ¿y entonces cuánto es lo normal? Ese aquí no se trata de anormal o de normal. Si fuera de alto rendimiento, yo estoy entrenando para un campeonato, yo tengo que ir a hacer una prueba que mínimo recorra tres kilómetros, si no, no clasifica para ese deporte. Pero aquí estamos hablando de funcionalidad, de autonomía y independencia en términos de salud. Entonces, a mí me parece que el tema ganador, el registro que tenga la persona, porque es que yo estoy diagnosticando en qué condiciones está esa persona. Este test, pues, ha sido valorado con pruebas de laboratorio, con pruebas de rigor científico y es avalada, porque estamos hablando que es para personas con alguna discapacidad o con una necesidad de movimiento especial. Algunos adultos mayores, otras personas que tienen movilidad reducida por enfermedad, secuela de la misma, por accidentes de tránsito o por secuelas de accidentes cerebrovasculares, producto de hipertensión, diabetes o estas asociadas. Cuando yo no tengo, dispongo el terreno en esa infraestructura, que no tengo sendero, no tengo cancha, no tengo gimnasio, entonces yo puedo hacer este, reemplazarlo por un step test. Durante dos minutos, evalúo la capacidad aeróbica y elevo, perdón, elevo, como muestra la gráfica, la rodilla y durante dos minutos elevo en forma alternada. Pero voy a contar solamente cuando la pierna derecha suba. Voy, izquierdo, derecha, izquierdo, siempre cuento, no es uno, dos, tres, cuatro, sino que uno y cuento con la derecha. Entonces, y durante dos minutos, ¿cuántos, cuántas veces elevo la pierna? En la experiencia que hemos tenido en el INDE, en la estrategia que hoy se llama sin límites, primero llamada deporte sin límites, hacemos la prueba aproximadamente a 5.500 personas que son nuestros usuarios, que yo les decía la vez pasada. Esta semana yo le dije, y les dije hace ocho días, el subregistro que hay en Secretaría de Salud es de 85.000 personas con discapacidad en Medellín y el INDE solamente trabaja con 5.500. Entonces queda la pregunta, ¿y dónde están las otras? Eso es un reto muy grande que tenemos, un reto muy grande, un desafío, no en el INDE solamente, sino nosotros como sector, el departamento, el país. Y sobre esto, al final quiero decirles unas cosas, sigamos. Vamos, vamos al test, el anterior era para el tema cardiovascular. A ustedes le preguntarán, ¿cuánto es normal que la persona levante? ¿Qué me he encontrado? Nosotros nos hemos encontrado personas que son poco funcionales, normalmente funcionales o muy funcionales. El que es muy funcional, he tenido personas que pueden hacer hasta 90, cuentan 90 en dos minutos. Otros 60 y otros 30. ¿Qué es lo normal? Lo que hizo esa persona, ese es el dato de esa persona, ese es el dato referencial de esa persona. Si yo vuelvo y le practico al cabo de 3, 4, 5 meses, pues la idea es que eso mejore para un nivel motivacional de él y para hacer un feedback a mi programa, o al que estamos desarrollando con ellos, de que ha surtido algún efecto, que su capacidad de resistencia aeróbica ha mejorado. Ese, pues, es el significado principal. Bueno, se hace y se sugiere un test de valoración del miembro superior. Básicamente, esta es la figura. Aquí la parte escapulomeral es la que se mira. Y se ha encontrado por parte de la apreciación de algunos neurólogos, ortopedistas y fisiatras, de que es un ejercicio importante, porque hay muchas actividades de la vida diaria que tienen que ver con peinarse, cepillarse, alzar, pero cabe destacar en la práctica que nos hemos encontrado. Si nosotros hacemos esta prueba, cualquiera de nosotros no se va a tocar o va a tener dificultades. Unos cuantos lo va a poder hacer. Pero hay que tener en cuenta el examen de análisis postural, porque si no lo dijimos, yo lo recuerdo, cuando yo analizo las articulaciones, y me dice la prueba, profesor, es que a mí me duele el hombro, es que a mí me dijeron que era el manguito flotador, o sea, el manguito rotador. Ustedes saben que el manguito rotador es un punto de encuentro de cuatro tendones. Y si se revienta un tendón o dos, imagina usted, es imposible hacer ese ejercicio, porque el dolor no lo deja. Y si lo intenta, se revienta a los otros y se baja prótesis de hombro. Entonces, hay unas preexistencias de osteoartrosis y lesiones tendinosas en nuestra población grandes, que las personas ni se dan cuenta. Entonces, este ejercicio se sugiere, pero cada contexto, cada profesional, deberá, de acuerdo a lo que la persona le interroga en su anamnesis, ver si la aplica o no la aplica. Aquí la articulación coxo-femoral. Nosotros antes hacíamos el test de Wells. Wells, un señor que lo inventó, la persona sentada, esta es una forma de banquito, aquí hay un metro, pues lo normal es que esté en equilibrio cero. Si es más allá de cero es positivo y si es más allá acá es negativo. Nosotros nos encontramos que por retracción de los músculos isquiotibiales y problemas en la región de la paravertebral, hay dificultades. Entonces, esto no puede ser violentado ni puede ser de latigazo. Es hasta donde la persona alcance. Entonces, se sugiere en el test fitness, señor, que lo haga sentado, una rodilla flexionada y trate de aproximar los dedos hacia la punta del pie. Se mide, pues la distancia que logre. Generalmente es negativa. Generalmente es negativa. Aquí hay una prueba también que se sugiere que es para mirar el equilibrio estático y dinámico en función de las actividades de la vida diaria. Autonomía y funcionalidad. No hablamos de rendimiento. La persona está en una silla aproximadamente, aquí puede que me equivoque, 2.50 a distancia, 3 metros, se sienta, se para, viene lo más rápido posible, da la vuelta al cono o la señal y regresa. ¿Qué tiempo emplea? Hay personas que lo hacen con 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos, 5 segundos, otros 28 segundos, dependiendo de su movilidad. Entonces, el registro que dé, ese es su hándicap. Es el hándicap que tiene la persona. Es que no es el de nadie. Este no es Don Bertulfo, el de Sevilla, España. Es Don Bertulfo del barrio Sevilla, Medellín, por ejemplo, o de cualquier otra parte. Entonces, esta lanzadera sirve para esos fines. También, esa batería de test sugiere, con un balón medicinal de 2 kilogramos, lanzar. Hay una cinta métrica, hay un punto de partida. Aquí, por ejemplo, estas figuras yo las trato de colocar porque a veces, no por ridiculizar ni volver caricatura al asunto, sino porque a veces no encuentro las figuras, es como que más, que llene la expectativa. Entonces, aquí es un balón, lo lanzo y qué distancia lanza la persona, 2 kilos. Esto cabe destacar, hay personas que al lanzar el balón se van de brusos, pierden el equilibrio. Yo tengo que vigilar y estar atento a que si no lo puede hacer, pues no lo puede hacer. Preguntarán, si yo no puedo hacer esta prueba, ¿con qué la reemplazo? Pues lo puedo hacer sentado, lo modifico y pongo la observación. Lo que me interesa, sobremanera, son dos cosas. Mirar el nivel de funcionalidad dentro del marco de autonomía. Y segundo, que esa persona tenga un dato de entrada y tenga un seguimiento que diga, ¿cómo es progresado? Eso también es un elemento en sí mismo motivacional al proceso. Esto de velocidad en la marcha, yo lo coloco la figura corriendo, pero no es corriendo, es velocidad de la marcha, 20 metros, sale de un punto, va, nada más un recorrido, sale y llega. ¿Cuánto tiempo emplea? Lo puede hacer, repito, caminando, marchando lo más rápido posible. En nuestra población, yo tengo 190 alumnos directos, vinculados, y que lo puedan hacer corriendo, de 190 lo pudieron hacer 10. Es ni siquiera el 10%. Entonces, como ven, no eso es un asunto de preocuparse porque no lo pueden hacer, sino que eso es lo que pueden hacer. Y con relación al tema de resistencia a fuerza, entonces, esta flexión, esa flexoextensión de codos, si la prueba no tiene problemas de los manguitos rotadores, codo, muñeca, dedos, y la región lumbar, bueno, lo puede hacer en esta posición, en 30 segundos, y si uno lo hace modificado. Y hay otra que se sugiere, que es sentado, con una mancuerna de 2 kilogramos, o de 1 kilogramos, según el caso, porque es el ojo, suyo como formador, como profesor, el que dice, y le marca las repeticiones, que esa persona hace, al flexionar y extender, bueno. hasta aquí yo quería contarles el día de hoy, yo sí quiero traer a colación lo siguiente, cuando yo planteo que todas estas cosas, yo como formador, profesor, docente, maestro, debo hacer, para mi ejercicio profesional, garantizar un ejercicio idóneo, un ejercicio pertinente, y consecuente con los procesos, también tengo que decir, que estamos en la época del conocimiento, ¿cierto? Hoy los activos y el patrimonio de la humanidad, están en la información y el conocimiento. Esta cuña, con la pandemia, el año entrante, el presupuesto general de la nación, para el tema de innovación, ciencia y tecnología, se redujo dramáticamente. Entonces, las instituciones no son ajenas a esto, y los públicos y los privados, están apareciendo, porque ahora hay un recorte, presupuestal, que evita que los equipos interdisciplinarios, se consoliden. Y en las poblaciones, como nosotros sabemos, y hemos interactuado, se requiere la presencia del equipo interdisciplinario, se requiere el médico, nutricionista, del psicólogo, el trabajador social, del fisioterapeuta, y el educador físico, engranado con todo ese grupo interdisciplinario, porque cada uno, tiene su especialidad, y de manera integral, va a atender esa persona, y esa población. Nosotros, no tenemos eso a pedir de boca, no lo tenemos, inclusive, donde se había, que era el sector privado, eso se ha recortado, tremendamente. Ya las empresas, se dedican a hacer up sourcing, es decir, se reúnen cuatro o cinco profesionales, generan una empresa de servicios, y le prestan servicios a esa compañía, le hacen los tamizajes, las pruebas dos meses, van y las hacen en otra empresa. Entonces, yo como equipo interdisciplinario, tengo trabajo para dos meses, si no me rebusco lo otro, o no hago emprendimiento para lo otro, pues ya verán ustedes el resto. Entonces, es un tema difícil, complejo, yo veo eso pues con mucha preocupación, pero es una realidad. Y frente a esas realidades, que yo decía al comienzo, que son las amenazas, yo les tengo que volver a oportunidades. Entonces, me tengo que cualificar cada día más, para poder ejercer, repito, de manera idónea y profesional, mi ejercicio, y tratar de sumar y convocar. Yo pienso que, una de las estrategias, desde mi humilde opinión, y a mi saber entender, es fortalecer el tema de la academia. Porque es a través de la academia, de los procesos investigativos, que yo voy creando información valiosa, de los territorios, de los contextos, y no solamente del tema este, del individuo como máquina corporal, que hace ejercicio, sino un individuo en el contexto, en su territorio, en su relación intercultural, que es un tema, que la profesora Rubiel Arbolea, trabajó fuertemente, ha trabajado en Latinoamérica, con el tema de expresiones motrices adaptadas. Y yo pretendo, en ocho días, dar una noción de esto, y correlacionarlo, con unos modelos de intervención, que les voy a proponer, una manera de ejercicio problema, y que podamos sacarle partido a todo esto. Quiero entonces que el grupo establezca algunas inquietudes que podemos resolver hoy, para dar por finalizada este segundo encuentro, que espero haya sido de ahí, que haya colmado sus expectativas, y que por lo menos, mi intención pedagógica, es que genere reflexión en ustedes. Muchas gracias a los que nos han acompañado en este importante día, en esta temática. Para que hay una pregunta, yo no sé si también la logras ver ahí en tu chat, pero dice, profesor, buenas tardes, recomendaciones básicas y metodológicas a la hora de realizar estas mediciones, peso, talla y perímetro abdominal, para no generar tanto margen de error. Muchas gracias. Juan Diego, un cordial saludo, un abrazo de la distancia. Hombre Juan, este es un tema muy complejo, porque yo empiezo por, o sea, yo lo estoy planteando como un deber ser, yo primero pienso que hay que tener los elementos de medición calibrados, que esa es una primera tarea, hay que unificar el criterio, y que ojalá sea la misma persona la que lo ejecuta. Lo tercero, eso no es generalmente cierto, porque yo, por ejemplo, yo atiendo una comunidad a dos años, y a los dos años el intermedio, usted se va para otra comunidad. Entonces, yo voy, tomo los elementos que el anterior compañero tomó, y veo unas diferencias abismales, en una toma y un perímetro abdominal, por ejemplo. Entonces, yo digo, aquí cabe lo último que plantea el equipo interdisciplinario. Yo tengo un gran amigo que posiblemente nos está escuchando hoy, que es el profesor Johnny Alberto Pérez, que es el director del INDER, de Carolina del Príncipe, que decía, profesor, cada loro en su parapeto. Una manera muy coloquial de decirlo, pero nosotros tenemos que ser claros en que cada profesional, el nutricionista, el nutricionista, en el tema de la antropometría, es la persona indicada para esto. Además, porque hoy en día, yo les hablo de cosas muy básicas, muy elementales, que tengamos como, para hacerlos como un referente, de un dossier de seguimiento a mis alumnos. Pero ya con el rigor que la ciencia lo quiere, con las técnicas establecidas, es otro cantar, ¿cierto? Porque inclusive hoy existen plestimografías, o sea, ya aparatos computarizados, pero a mí es el nivel de grasa y demás, ¿cierto? Hay unas básculas súper especializadas, que están, les repito, completamente sistematizadas, ¿cierto? Entonces yo lo hacía, o mi planteo es, que tengamos los elementos para enfrentarnos al diario vivir, y que hagamos la tarea bien hecha. Pero ya eso, pasarlo al rigor, que Juan plantea para no tener tanto error, es difícil, porque uno mismo, yo tengo cuarenta y pico años de experiencia, y a cuántas personas he medido, y yo mismo midiendo a la misma persona, me he equivocado. Pues, siendo muy claro y humilde, porque a veces ese elemento no tenía la misma cinta meta, no es lo mismo un metro de cocina, perdón, de costura, que una cinta métrica para una antropometría, por ejemplo. Profesor, vamos a abrir el micrófono, para que, unos diez minuticos, mientras terminamos, intercambiemos así, en vivo y en directo. Aquí hay una, de Julio, y yo la leo, y luego el otro, Caterine, por ejemplo, podría hacerla directamente. Dice Julio Henao, de Urabá. Profesor, ¿qué considera usted sobre la realización de actividades físicas para personas mayores de forma virtual? ¿Son aconsejables? Un saludo a Julio, en la región de Urabá, hombre. Julio, lo que pasa es que nos vemos abocados a, a una situación como cuando no le dicen, o se acuesta ya, sí o sí, no tenemos otra forma, no tenemos otra forma, porque la presencialidad, las instituciones, eh, gubernamentales y, y instancias sanitarias, por ese tema de la pandemia, es evidente, es evidente que no podemos estar ahora todavía en presencialidad, y la única, yo diría que la única y exclusiva forma, es la virtualidad, no veo otra. Lo que sí me parece muy importante es fortalecer, fortalecer ese tema virtual. Aquí aprovecho para decirles, sin ser más experto, porque también se los confieso, esto es un aprendizaje para mí, para muchos. Si bien, esa virtualidad se veía venir, el teletrabajo y demás, no de una manera tan intensamente rápida, porque esto fue una cosa de isofacto, nos tocó ya, pero, hemos dado, nos hemos reinventado, hemos hecho una disrupción, y hemos encontrado varias aplicaciones. También yo pienso que la forma de interactuar, este que estamos, que Zoom, hay otros que es Mir Google, hay otro que, que es Teams, entonces yo pienso que, entre ellas, si a mí me dicen Teams y Mir Google, yo me quedo con Mir Google, puedo interactuar mejor. Ahora, ¿cuál es mi postura frente al adulto mayor? Yo puedo dividir la clase en tres momentos, un planteo motivacional inicial, hablarles, como en estos días decía una gran colega, de un tema de salud, que los involucre, decirles cómo podemos prevenirlo, la importancia de la alimentación equilibrada, la importancia del agua, y hacer ejercicios con un carácter profiláctico, pausa activa, estiramiento, movilidad articular, que garanticen algo que también decía un colega, el mínimo vital de actividad física, para que su cuerpo esté oxigenado, su energía, la vitalidad, estimular el equilibrio y la coordinación. Yo pienso que sí se puede, es la forma en que lo hagamos, lo que marca la diferencia. Leonardo de Tancur. Alexander, abre el micrófono para que él haga la... Ahí está, él la escribió, pero quisiera como escuchar la reflexión de Leonardo. Claro. Leonardo. Momento, profe, mientras que lo ascendemos a panelista. Dale. Le voy a ir respondiendo a Caterine. Las personas que no pudieron estar en la primera, nosotros estamos editando la sesión, y las vamos a publicar, pues las vamos a... para que ustedes tengan acceso. ¿Leonardo está ya ahí? Sí, Saúl, ya estoy, ¿cómo están? Leonardo, bien pueda, buenas tardes, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por este excelente espacio, un saludo a todos los que están participando, y qué grato es saber que hay tantas personas pensándonos en este momento, el tema de la actividad física, y la atención a población con discapacidad, con todas las posibilidades de adaptar todos estos contenidos. Quería, pues darle primero, pues unas gracias al profe Luis, por este excelente análisis y recopilación de información que hace, y que nos pensemos la importancia, de valorar, de valorar y de conocer los estadios de los, de las personas que vamos a atender, y que a la hora de iniciar un proceso de actividad física, nosotros como profesionales, identifiquemos cómo es ese estadio, qué son las necesidades que el individuo, pues requiere para que tengamos la oportunidad de brindarle un excelente apoyo y un excelente proceso, y hay una gran batería, como nos lo mostraba Luis H., para conocer esos estadios de esas personas, pero que así como los que nos mostró, de que sean tan fáciles, y de que se requieran tan poca implementación, pero que nos dan esa información tan importante, hay otros, de pronto, exámenes o cuestionarios, que se le pueden aplicar a las personas, que nos den, más luces y más información, de pronto, de sus condiciones de salud, para nosotros poder intervenir de una manera muy positiva, está por ejemplo, el examen de preparticipación, y estratificación del riesgo, conocido, más conocido como el PARQ, por sus siglas en inglés, donde con una simple pregunta, son siete preguntas que tienen, podemos identificar, si una sola de ellas, la respuesta es positiva, podríamos identificar, de que es necesario adaptar esa actividad física, y de que tendríamos que pensarnos, una manera, de cómo llegarle a ese individuo, para que todo lo que le propongamos, le genere bienestar, y obviamente vaya en línea, hacia los estilos de vida saludables, desafortunadamente, esto pues, ha quedado de lado, ya en mucho tiempo, lo manejamos en el INDER, pero en las nuevas propuestas metodológicas, que se realizan, este proceso quedó un poco de lado, pero es bien importante, retomarlo nuevamente, y aquí aprovecho, que estamos en este espacio, para que no lo pensemos, y para que todas las personas, que estamos actuando con población, pues con edades avanzadas, o con población con discapacidad, o que estemos adelantando, un programa de actividad física, porque esto no quiere decir, únicamente que es para personas, de edad, o personas que ya identifiquemos, una discapacidad, sino cualquier persona, sin saberlo, puede tener la necesidad, como decía Luisa ahorita, de que realicemos, una actividad física adaptada, con el solo hecho, de tener 40 años, entonces identificar, es muy importante, la reflexión que quiero hacer, es que siempre nos pensemos, nuestra tarea, con el ánimo de individualizar, el proceso, y para ello es importante, conocer a los individuos, por medio de una valoración, muchas gracias por el espacio, Saúl, y nuevamente, muchas gracias, por este excelente, taller y seminario, que estamos viviendo, muchas gracias a ti Leonardo, muy amable, por esa reflexión, espero tenerte, en estos espacios siempre, este año va a ser, vamos a intentar, pues intercambiar permanentemente, este tipo de temáticas, vamos a ver cómo nos va, Paola Andrea, Paola Andrea Auspina, ella dice, voy a leerla, de Paula, buenas tardes, para este tipo de amnesis, debe diferenciarse, características básicas, como edad, sexo, peso, entre otras, existe para Colombia, unas tablas de resultados, dice Paola Andrea, muchas gracias por la pregunta, Paola, y Paola Andrea, saludos, primero que todo, agradezco a Leonardo, su intervención, como siempre, pues ajustada a un riguroso análisis, siempre con ese sentido proactivo, de propuesta, ese parqueú, lo revisamos la próxima vez, me comprometo, con Leonardo, a compartirlo, porque si considero, que es muy importante, tenerlo en cuenta, en la anamnesis, el interrogatorio, hay preguntas que son claves, que van dando la luz, una pista, para formular, digamos, pronósticos, y prospectivas de intervención, con respecto a lo que dice, Paula, yo le quiero recordar, o sea, el enfoque nuestro, es un enfoque de valorar, la funcionalidad, la autonomía de los participantes, ¿cierto? Y también lo dice muy claramente, Leo, no porque tenga 60 años o más, o esté, con discapacidad, o en situación de discapacidad, yo pienso que hay personas, jóvenes, que requieren, de un tipo de intervención, adaptada, y que no es muy importante los rendimientos, tablas en nuestro medio, hay muchas, pero generalmente extranjeras, están hechas como para otras personas, ¿cierto? no para el público objetivo de nosotros, y aquí surge, con tu pregunta, algo que venía, puedo decir, y debo decir, hablaba con el profesor Saúl, Antonio Franco de Tancur, sobre el potencial inmenso que hay en los egresados, para generar investigaciones, ya el profesor Saúl, en su momento, hará la propuesta, y provocarán ustedes, porque justamente, en los territorios, hace mucha falta indagar, hay que indagar, con datos confiables, rigurosos, sobre, sobre cómo establecer unos protocolos, para nosotros, nosotros hemos estado permeados, por una cantidad de modelos, que nos han influenciado, yo me acuerdo, el modelo alemán, que llegó, el modelo chileno, y la gimnasia sueca, y tuvimos influencia gringa, y todos hicieron propuestas, a los modelos, y tratamos de imitar, y emular modelos, que no eran para nuestra población, registros de nuestra población, hay muy poquitos, o por lo menos, que yo honestamente conozco, que digan, para la población, de la ciudad de Medellín, o de la zona nororiental de Medellín, o la zona occidental de Medellín, o la zona, la candelaria centro de Medellín, o población del municipio, de Angelópolis, de Santa Rosa, yo no conozco, hay estudios muy, muy rigurosos, en los, en los diferentes semilleros, que el Instituto de Educación Física, tiene, obviamente, por la calidad, de más de 20 doctores, que tiene el Instituto, hoy por hoy, y que la nueva administración, en cabeza de Juan Francisco, y el liderazgo de Saúl, como coordinador de egresados, va a venir, proponiendo dinámicas, investigativas, porque creo que es una asignatura pendiente, indagar, más, sobre nuestra población, en aras a tener unos registros, o al menos unos subregistros, que nos permitan visualizar, en qué condiciones estamos, cuántas personas, son sedentarias, en Medellín, y el área metropolitana, cuántas personas, son sedentarias, en Santa Rosa de Osos, cuántas personas, son sedentarias, en apartado, cuántas personas, tienen sobrepeso, en carenco, entonces, son tareas, que están pendientes, están pendientes, y yo quisiera aprovechar, Saúl, porque aquí, mi querida Navis, pregunta, por ahí derecho, que pienso, que la podemos relacionar, que de acuerdo a la experticia, cómo visualizo al licenciado, de educación física, si en la escuela, en la comunidad, y en los semilleros, yo pienso, que el mundo globalizado, exige, de un educador físico, multifacético, aquí hay cama, para mucha gente, en qué sentido, en qué, como lo decía, el conocimiento, es un patrimonio, es un activo, hoy por hoy, cierto, las posibilidades, de cualificarnos, son muchas, de diferente manera, desde luego, y los núcleos de interés, también, yo pienso, que hoy hay que aprovechar, una cosa, que se llama, la comunicación, intergeneracional, que no se ha dado, personas de la edad mía, de todos los profesores, que hay en la Universidad de Antioquia, de nuestra corte, y la nueva generación, es como nos estamos, como decía Oraleo, como nos estamos pensando, para hacer una articulación, intergeneracional, no nos estamos pensando, inclusive, se generan, hasta rivalidades, hasta rivalidades, entre el profesor joven, estudioso, teórico, y el profesor mayor veterano, que se, que se untó de tierra y polvo, en el territorio, esas cosas, hay que unirlas, entonces, en aras a qué, en aras a hacer, modelos de investigación, en nuestro medio, que permitan, lo que Paula pregunta, si tenemos unas tablas referentes, en ese ámbito, ¿cierto? entonces, yo pienso, que hoy día, para enlazar, los énfasis, y la elección, que cada educador haga, va, va con su sistema de creencias, con su visión del mundo, con la, con la lectura, que tiene, del medio, entonces, nosotros tenemos, administradores deportivos, tenemos entrenadores deportivos, tenemos preparadores físicos, docentes, universitarios, pedagogos, en la escolaridad, tenemos, profesores o formadores, en el área de actividad física, y salud, yo pienso que, el educador físico, tiene que pensarse, en múltiples dimensiones, porque el mundo se conectó, ¿cierto? y la especialización, y la subespecialización, es un tema, pues, en el cual, yo pienso que estamos, un poco todavía quedados. Vamos a trabajar, unos siete minuticos más, que nos quedan, porque yo me tengo que conectar, en esta reunión, y, a ver si Miguel Fernando, pregunta, quiere intervenir, por favor, porque incluso, hay un comentario acá, de, una pregunta de Leidy, que yo creo que, la relación hasta ahora, cuando hablar de los test, creo que ahí la ves en pantalla, ahorita de pronto, si quieres complementarla, pero, Miguel Fernando, por favor. me solito ser breve, porque, para que aprovechemos, estos minuticos, ¿listo? Gracias. Miguel está ya ahí, en, 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 prender el micrófono, y, si deseas hablar. Miguel Fernando, si estás ahí. Miguel escribió la pregunta, Saúl. Robert levantó la mano, con intención de preguntar, entonces, sigamos adelante, en aras del tiempo. Sí, Jarlis Muñoz López, saludo Jarlis, dice, profesor, respecto a la actividad física adaptada, se puede aplicar a la población juvenil, de 14 a 16 años, lo pregunto, debido a la gran cantidad juvenil, que hoy día, hace ejercicio. Mire, Jarlis, gracias. Yo les dije, que iba a compartir unos enlaces, y hay un, hay un documento, del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos va a poner muy tristes. La actividad física, en jóvenes, en edad escolar, y justamente, en la edad en que, Jarlis lo plantea, es dramáticamente, pobre. O sea, los chicos hoy, por los juegos interactivos, juegos de mesa, y toda esta cuestión de tecnología, cada vez hacen menos ejercicio físico. Y los colegios, las secciones educativas, y demás, hacen la línea, de cumplir dos horas a la semana, si acaso. Y esta cuarentena, pues, nos acabó de rematar. Entonces, yo pienso que la actividad física, está haciendo menos. Y ese, ese documento, del Banco Interamericano de Desarrollo, dice que, hacen menos ejercicio, las personas, las damas, que los jóvenes. Que también es un tema, que habría que analizar en el documento, y por eso, yo estoy haciendo la provocación, para cuando lo puedan abrir. Las pruebas, se pueden hacer, claro, mire, el desarrollo sexual, sea por los 13, 14 años, más o menos, en la primera aparición, de la menstruación, en las niñas, y en los hombres, el periodo de maduración sexual, permite hacer ya unas pruebas, con algún rigor. Pero, lo que estamos proponiendo aquí, son pruebas, muy, yo diría, que baja carga, de baja, de poca dificultad, desde la exigencia, física, es un tema más, de buscar, como funcionalidad, como yo le decía, pero claro que se puede aplicar, desde esa edad, es claro que se puede aplicar. Ahora, hay ciertas pruebas, que toca medir a las personas, y por ser menores de edad, se sugiere, por legislación, que esté en presencia, de un adulto mayor responsable. A ver, hay dos preguntas, creo yo que con esto, podríamos ir terminando, y es la de Jonathan, que quiere participar, y quisiera yo, que le preguntaras, perdón, que le respondieras, a Jami, Pérez, una inquietud, que tiene ahí, que es como individualizar, la práctica, o que estrategias utilizar, cuando en la educación pública, bachillerato, se debe atender, un número alto, de estudiantes por docente, y cada estudiante, con tantas particularidades, pero vamos con, primero la de Jonathan, y luego, le respondemos a, a Jami. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues de antemano, sumarme a los agradecimientos, por ese espacio tan valioso, a usted, profesor Luis, a Saúl, obviamente a Pacho, y a todo el instituto, por tenernos en cuenta, y por abrirnos, esos espacios de formación, tan importantes. Le cuento, pues yo soy docente, de la institución educativa, Escuela Normal de Santa Rosa de Osos, he venido pues trabajando, con unas líneas de análisis, de hecho, las hemos ya podido publicar, hemos hecho estudios, con referencia, al peso, la edad, la estatura, la edad, el índice de masa por grado, y el índice de masa, a nivel general, de la institución educativa. Mi pregunta, profe, va encaminada, a qué fundamentos, de la medición antropométrica, son infaltables, en estos momentos, en las instituciones educativas. Jonathan, ¿cierto? Sí, profe. Saludos, y pues te felicito, hombre, por lo que nos estás contando, porque, me deja gratamente sorprendido, que estés en esa dinámica, de investigación, y de hacer un proceso documentado, y, yo no soy experto, en el tema de, digamos, hoy día, hay nutriólogos, hay médicos nutriólogos, ya hay especializaciones grandes, en el tema de nutrición, y yo, hay cifra, que categóricamente, me declaro, pues impedido, porque no tengo, como, los elementos, ni técnicos, científicos, para, para, para hablarte, a ese nivel, que, 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 que has hecho ese proceso documentado. Lo que sí debo decir, por mi experticia, es que, el tema de la valoración, es muy importante, en, en el marco, de la promoción y protección de la salud, eso es lo que yo puedo decir, que, me parece fenomenal, porque aquí podemos detectar, muchas situaciones, que se pueden prevenir, si las sabemos direccionar, y enrutar, a los padres de familia, y a las instancias de salud, para que estos muchachos, pues tengan, una asistencia, en caso de detectar, alguna situación, de sobrepeso, obesidad, o alguna, morbilidad, cierto, entonces, me parece muy interesante, pero, es una pregunta, muy específica, como para un personal, del área de nutrición, y dietética. Bueno, profe, muchas gracias, también, pues le cuento, que, este año, teníamos la idea, de trabajar directamente, sobre el peso, pues, por la agitación de pandemia, nos ha, retrasado un poco el proceso, seguramente, el próximo año, lo publicaremos, le cuento, que en el colegio, pues tenemos una revista, que es de circulación, es indexada, y pues, entonces, también lo invitaré, para que nos acompañe, en este proceso, muchísimas gracias. Con mucho gusto, y encantado, encantado, muy amable. Muchas gracias, por esa pregunta, por esa intervención, Navis, quiere complementar, pues, quiere como aclarar, porque ya tiene, algún conocimiento, sobre la pregunta, que acaba de hacer, Jonathan, Navis, por favor, Navis, Navis, ¿está conectadito allí? Mientras Navis entra, recuerda la pregunta, de Jamis Pérez, que es, ¿cómo individualizar, esa práctica, en la escuela, en el bachillerato, cuando hay una relación, tan grande, entre el profesor, y número de alumnos? ¿Quién pregunta? Jamis Pérez. Jamis, saludos. Jamis, Jamis. Jamis, básicamente, yo pienso lo siguiente, es claro, que los grupos, son numerosos, en las instituciones públicas, y en ciertos programas comunitarios. Hola, aquí estoy. Enseguida, enseguida, Navis, enseguida, después de esta... A mí se me ocurre que, mire, la lectura, así uno tenga 20, 30 o 40 estudiantes, no es lo mismo, que tener 10 o 15, el trabajo, es ser individualizado, las circunstancias, nos llevan siempre, a ser muy retóricos, muy líricos, al decir, que necesitamos grupos reducidos, la realidad, es que nos enfrentamos, a grupos masivos, y esa es la realidad, no hay otra realidad. Entonces, hay que ponernos serio frente a eso, y hay que intervenir, por eso. Lo que dijo Jonathan, en sus investigaciones, y el tema del índice de masa corporal, mirar el peso de los estudiantes, la estatura, relacionar ese índice de masa corporal, cuáles son las habilidades básicas, y destrezas de nuestros estudiantes, cuáles son unas preexistencias que tengan, unos factores, digamos, de riesgo, etcétera, nos permiten visualizar el grupo, y uno clasifica el grupo. No es que dividan cuatro filas, como hacían antes, aquí están los superdotados, como decía yo, normalmente dotados, y los subdotados, y los otros por descarte, no. Tenemos que incluirlos. Yo pienso que una estrategia de liderazgo transformacional en la escuela, es tomar los alumnos que son más destacados motrizmente, y vincularlos como monitores de la clase. Yo tengo cuatro, hago cuatro subgrupos, y los pongo en monitores. Entonces, hay unas tareas motrices que yo indico, a manera de circuito, por ejemplo, donde estoy trabajando coordinación dinámica general, y lo trabajo por tiempo. Entonces, cada individuo en el tiempo, podrá hacer lo que él a bien pueda hacer. Puede hacer 15, 20, 25, pero yo no estoy diciendo que haga 15, 20, 25. Él, a su saber entender, psicomotriz, lo va a realizar. Y la persona que tiene más habilidad de motriz, va a servir de monitor, me va a ayudar, va a servir una especie de espejo acompañante, y en el buen sentido, va a motivar al otro. A mí se me ocurre, en este momento, esa situación. Yo de estas cosas, lo voy a tratar de hablar, en la próxima, dentro de ocho días, en los modelos que voy a plantear. Voy a plantear dos o tres modelos, de intervención, con algunas premisas, algunas recomendaciones, tips, obviamente, pues como una propuesta. Pues básicamente, te puedo contestar eso, James. Ahora sí, la compañera, nadie bien pueda. Muchas gracias, profe Luis. Es para complementar la respuesta, ¿cierto? Porque en el contexto en el que uno se mueve, tú vas a encontrar también la situación de inclusión a la inversa, que es lo que estamos viviendo. Vas a encontrar instituciones donde son los chicos, con una condición o con una necesidad educativa, quien te aporta, y quien te genera herramientas y estrategias para la clase. Y aquí pasa algo bien interesante, bien curioso, porque lo hemos vivido, lo hemos vivenciado, y eso da un plus bien interesante para estas poblaciones, porque eso resalta todo aquello de las competencias ciudadanas y sus habilidades sociales, cuando son tenidos en cuenta desde sus fortalezas y sus habilidades. Entonces, primero entramos a formar, ¿cierto? A mostrarle a ellos de qué son capaces, cuáles son sus habilidades y sus fortalezas. Y luego esos chicos se nos convierten y se nos constituyen en fortalezas para el trabajo que realizamos con el resto de las poblaciones, porque ellos mismos nos enseñan a trabajar con ellos. Hablo del caso de los ciegos, hablo del caso de los sordos, hablo del caso de los chicos con discapacidad cognitiva, o cualquier trastorno del comportamiento, porque ellos mismos desde su experiencia y desde su vivir nos muestran y nos dan estrategias para el trabajo. Entonces, se viene aprovechando pues también esa inclusión a la inversa, donde sean ellos los que nos muestren a la población en general, cómo trabajar incluso a los educadores físicos, porque es cierto, no hay nada escrito, no es la última palabra, todos los contextos son diferentes, y hay que entrar a analizar como esas características. Entonces, yo quería como aportar, porque es bien importante, o sea, tú no vas a encontrar una fórmula que te diga, bueno, si tengo tres TDAH, dos cognitivos y un ciego, la estrategia es esta, no, el contexto te lo va a ir mostrando, lo que sí hay que tener es una mente abierta, un conocimiento amplio, pues de que todo se puede dar y ser muy concisos frente a lo que se pretende, claros en los objetivos. Si tengo esta población, ¿a dónde los quiero llevar? Desde la funcionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Navis. Quienes no conozcan a Navis, pues ella, cuéntanos Navis, el programa, un poquitico así, el programa que tú coordinas en la universidad, de pronto resulta gente interesada aquí en esta comunidad, para que se hayan vinculando a estos proyectos también de alguna manera, ¿cierto? Navis. Bueno, yo sé que en aras del tiempo, ¿cierto? Hay muchas personas que están de las regiones, que están de, y que les gustaría tener como esa, esa proyección del programa Edufines de la Universidad de Antioquia, en las subregiones, a mí me encantaría, porque de verdad que es una estrategia que lleva más de, antier cumplimos 31 años, de los cuales yo llevo 27, 28, y es una estrategia pues de vinculación desde la actividad física y la salud, que nos ha llevado a proponer inclusión, y que nos ha llevado a proponer chicos en semilleros, y en entrenamiento deportivo, que son las opciones de ellos, no del programa, pero que de ahí resultan. Es un programa que está los sábados, de 10 a 2 de la tarde, donde se realizan actividades en pro de la actividad física y la salud, las habilidades sociales, y el mejoramiento pues de, el aumento de la independencia. Entonces, bienvenidos, a mí me gustaría, me encantaría que se, que se pudiera llevar a las subregiones, claro que sí. Muchas gracias profesora, ya los, ya han escuchado, el momento en que nos vamos interactuando y nos vamos comunicando, creo que va resultando, y vamos identificando en qué proyectos también los egresados quieren ir participando. Como lo decía Luis H. al inicio, el proyecto con egresados también vincula, incluye la investigación. En este caso, en el instituto está a cargo el profesor, el profesor Molina, pero, yo como coordinador de los egresados, estoy muy interesado en que haya un vínculo, digamos, de los egresados a la investigación, para que, con todas estas preocupaciones que ustedes tengan, podamos a través de ella profundizar. Yo creo que hasta aquí llegamos, para no, digamos, extendernos más, porque el profe también está, desde las dos con nosotros, yo le sugiero que, para dentro de ocho días, alguna de las inquietudes que hayan quedado allí, con eso iniciamos la próxima intervención, profesor Luis H. Sí, profesor, antes que nada, pues, agradecerle a todo el auditorio, la atención, la deferencia, y la generosidad por escucharme, durante este lapso de tiempo, agradecerle a todos, a todas, a vos, a vos, a vos, al instituto, y a Navis, por la intervención. Precisamente, hace ocho días, cuando hacíamos la introducción, hablábamos de actividad física adaptada a otra mirada, otra mirada, porque justamente, dentro de ocho días, lo que yo quiero es plantear eso, o sea, la actividad física adaptada, y las expresiones motrices, entonces, yo quiero como, también lo mencioné, un trabajo muy interesante, que se desarrolló, como investigación, del proyecto Azul y Sombra, que comandó la doctora Rubiel Arboleda, Saúl, y otros compañeros del instituto, donde el tema de expresiones motrices adaptadas cobra vigencia, y tiene una estrecha relación a lo que dijo la profesora Navis, de manera brillante, como nota aclaratoria, donde el sujeto es el centro del proceso, ¿cierto? Y de donde aprendemos como educadores de ellos, eso no cabe duda, porque estamos hablando de actividad física adaptada, como otra mirada, ¿cierto? Esto me parece muy pertinente a lo de Navis, y claro, lo que dice el profesor Saúl, como metodología, arrancamos la próxima, entonces, con ese planteo. Les agradezco mucho, un abrazo para todos, y un excelente fin de semana, nos vemos en ocho días, un abrazo. Un aplauso para el profesor Luis H., el profesor Alexander, que nos ha acompañado aquí, en la parte técnica y recontra técnica, y a todos los participantes, muy amables, feliz fin de semana. Gracias, Alexander. Muchas gracias a todos, y que estén muy bien. El profesor Luis H., muy amable. Con mucho gusto, feliz tarde.